Música Hermano, la suerte me regalo Las dos patas pa' cruzar este camino De mi nazi, cien mil balas Caras faltas, tanto perro, tanta gata Y droga muy barata, amores Perdidos en un cuerpo de hojalata Y ojalá, tantos días Valgan la pena esta lata, porque Aunque no te lo diga, nena, me haces Tanta falta, escribo por dolor Pa' que el nudo en mi garganta Por escribir de más odio hasta me duele Si te canta, que todos son Iguales a, que puta mentira Si fueras como yo, créeme Que me entenderías, que no busco La fama, solo busco una salida De tantas putas heridas Hasta el bueno se suicida Todo es en vano, en esta Guerra fría, donde está tu puto hermano Sin pensar te mataría Hay tanto artificio en humanos Hoy en día, que si das la fucking mano Sin pensar la arrancarían Basic, 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 most of you are basic Face it, face it, face it You cannot sedate me Hate me, hate me, hate me I know that you hate me You just mad at the fact You cannot erase me I don't know that you notice I see you faking Why you lying Over-exaggerating Got me down Ran me straight through the pavement It's not the same I've been noticing All the changes Nowadays it seems The whole world's sad Feel like I'm carrying the world in my back Holding me down Slowly breaking my back Not my fault But I still feel bad Fuck what you think I'm more into on how you're feeling It's a statement I want you to tell your children I'm still waiting On the day I make a million Yeah, I'm sad But it's never been about me I'm not seeing you 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 I'm doing You are touching me I'm getting it I'm application You It's not me I'm trying to test I'll be monitoring Yourwedness I'm trying to test I'mller